Número 1. Su Nahual o regente es Xiu Tecutli, señor del fuego. Su ave preciosa es el colibrí ceniciento. Nombre náhuatl, seh. Nombre maya, hun. Nombre kiché, hun. Nombre totonaca, tun. Nombre zapoteca, tubi. Nombre mixteca, in. Nombre otomí, na. El uno representa lo completo, el fundamento y la verdad. Favorece al aspecto positivo del signo al que acompaña, y es neutral con el aspecto negativo. Su consejo es tomar en cuenta a los demás y cultivar el amor. El signo de flor es el último de la veintena. Su Nahual o regente es Xochiquetzali, luma fina. Se orienta al sur. Su elemento es la tierra y el color, el amarillo. Su horario de máximo efecto es el mediodía. Su componente humano, el cuerpo físico. Nombre náhuatl, Xochitl. Nombre maya, ajau. Nombre kiché, ajpú. Nombre totonaca, niwana. Nombre zapoteca, lao. Nombre mixteca, huaco. Nombre otomí, doni. Por su posición al final de la veintena, el signo de flor resume los sentidos de los demás signos. Representa la belleza, el amor, la sensibilidad, la cultura, la capacidad artística y la búsqueda de la perfección. Un signo de artistas, artesanos, escritores y sabios. En nuestra historia personal, la flor simboliza la autorrealización. Es decir, el estado que resulta de lograr nuestras metas y de estar en paz con nuestra conciencia. Los días en que rige flor son buenos para crear, darle vuelo a la imaginación, apreciar una buena obra de arte, evaluar nuestras acciones y llegar a conclusiones. Quienes aquí nacen son encantadores, amables y compasivos, de naturaleza sensible y romántica, amantes de la cultura, los placeres y las relaciones emocionales. Su facilidad para las artes manuales y para solucionar problemas les permite ser buenos artistas e ingenieros. Su capacidad de prever les predestina al éxito. En el aspecto negativo, los nativos de flor tienden a descuidar el lado material de la vida por causa de su naturaleza idealista, lo que podría arrojarlos a la enfermedad o a la pobreza. Consejo Tolteca Cuida tu salud y tu economía. Ponte metas realizables y sé realista. No exageres tu tendencia perfeccionista y no estés pendiente de la aceptación de los demás. Ponte metas realizables y no estés pendiente de la vida por causa de su naturaleza. Ponte metas realizables y no estés pendiente de la vida por causa de su naturaleza. Ponte metas realizables y no estés pendiente de la vida por causa de su naturaleza. Ponte metas realizables y no estés pendiente de la vida por causa de su naturaleza.